¿Qué es la responsabilidad de mi equipo en el Mundial? Es una gran motivación para poder seguir en la intermedia y subir a la mayor Bueno, para mí es un verdadero orgullo antes que nada pertenecer a esta institución que son los Pumas Un equipo con muchísima tradición en México Y pues bueno, una selección nacional implica muchísima responsabilidad Entonces traer los colores al mismo tiempo que ser Puma y seleccionado es un verdadero orgullo para mí Yo desde que juego desde los 8 años he soñado con estar en ese estadio Y pisarlo por primera vez con los colores de México va a ser una de las mejores cosas que vaya a ser en mi vida Primero siendo locales nosotros los Pumas tenemos que dar nuestro mejor desempeño en este Mundial Representando a una gran institución tenemos que dar lo mejor de nosotros en cada jugada y en cada cuarto Y más que nada es una gran responsabilidad siendo Pumas Y es dar lo mejor por nuestra nación y qué mejor en el Olímpico Universitario Es un sueño, desde los 8 años he visto jugar a los Pumas en el Olímpico Tristemente no lo voy a hacer como Puma todavía pero lo voy a hacer como una selección Y hay que jugar al máximo Pues es un orgullo representar a México aquí en nuestra casa, aquí en nuestro país Para mí es algo muy grande y lo tengo que representar de la mejor forma Pues es un orgullo y también es una responsabilidad ya que estamos en nuestro país Pero aparte en las instalaciones de Pumas Entonces tenemos que defender a todo lo que da la casa, a esta casa de estudios Que es la mejor en este país, a los colores y a la universidad Pues es un orgullo, es un sueño, la verdad es el campo que yo creo que todos los que jugamos fútbol americano Aquí en México hemos deseado pisar alguna vez y también implica para mí como novato de este año de Liga Mayor Una responsabilidad ya que aparte tengo que dar el doble de esfuerzos para defender la que ya es mi casa Entonces es una responsabilidad bastante grande, obviamente es un sueño que ya puedo realizar Y pues nada más a dar lo mejor de mí Es un gran orgullo y un gran honor representar a mi país y al equipo con más tradición en el país Que nos ha dado todo sin las puertas para jugar este encuentro Pues desde pequeño fue un sueño jugar ahí Y me es muy grato poder jugar en ese estadio antes de llegar a Liga Mayor Que también es una meta completa De igual manera nosotros nos estamos preparando de una manera con mucho tiempo, con mucha velocidad Y con mucha fuerza, entonces tenemos con qué enfrentarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!